Hola chicos y chicas, espero se encuentren super bien, disculpen que tuve como que quedarme así como en silencio, es que lo que pasa es que entró una llamada y le estaba acomodando bueno, vengo a traerles un video de Dollar Tree y pues bueno, vamos a comenzar miren, me trae esta como latinita, se me hizo super curiosita, me gustó bastante la verdad y las bolitas son así como de esas pad bombs, se me hicieron super padres pero me gustó más la latinita porque yo antes tenía una y pues me gustó como para poner así unas cositas curiositas me traje también estas seal of bags, estas bolsitas de plástico también para, porque voy a hacer unos regalitos este, entonces pues los traje um, ups, se cayó, ah, se cayó una pintura de uñas ah, traje también estos paquetitos que son para, como para unos premios así que más que más me traje esto que se me hizo padre que dice soak off nail caps es como para las uñas y así pues yo la verdad, como yo creo que para echarles como la esta ya ven como la acetona y ponen ahí cada uña, yo creo, yo la verdad no, no me he hecho nunca uñas ni así, ni las sé hacer por eso yo creo que es para eso, pero como las vi ahí dije, bueno me las voy a llevar, me la mejoro en un día las hago, no sé, un día trato me traje otro me traje otro lip balm de estos, porque este es lip gloss yo ya tengo la colección de estos, pero me quise traer este otro, porque dije, luego a lo mejor regalo uno o algo esos también, miren, lip balm de la marca L.A. Colors, L.A. Colors tiene ya ven que como maquillaje y eso y pues me traje ese que se me hizo bien esto se me hizo bien curioso yo ya tengo uno que es como una esponjita donde ahí se limpian como los maquillajes esa la compré, creo que, bueno la compré en otro lado pero aquí me encontré este ahí en el en el de la altura y obviamente y este y se me hizo padre, me imagino que esta adentro tiene como una esponjita y ahí se sacuden los los de estos, para el eyeshadow hasta me arrepiento de no haberme traído otro porque la verdad que así cuando me estoy maquillando luego estoy batallando ahí que no encuentro la cosa esa que les digo para limpiarlo y una vez hasta lo estaba limpiando en la cama de que tenía, estaba tan apurada, en serio ups, se cae de la misma marca de L.A. Colors me traje esta que dice Rose y es como un eyeshadow palette se me hizo muy bonito por los colores así como como rosa y así yo ya tenía una de estas más grandecita que la verdad que no sé ni dónde está pero esta es la versión como más mini y pues a un dólar está súper bien déjenme hacer esto por acá hablando no hace mucho de las uñas les muestro estas también en tono de galaxia saben que yo no sé usar estas uñas no sé si usan o más las sacas y le pones glue y las pones yo no sé si tengo que quitar todo lo de la uña la cutícula, no sé la verdad no tengo idea voy a ver algunos tutoriales de cómo o alguien me explica cómo usarlas pero sí me quiero poner compré una vez unas que ya tenían el pegamento incluido pero estas no pero me encantaron porque son como de la galaxia sí, todo eso me gusta me traje también estos lápices que se hicieron súper bonitos porque son en tonos pastel y la verdad son súper cute me encantaron y ya por ahí me traje uno de estos eran estas princesas a mí casi no me gustan lo de las princesas pero traía esta la esmeralda de aladino y la verdad que sí me gusta mucho como esa princesa se me hace padre entonces pues me traje este set también me traje este otro estos como que son para ponerle los lápices no son oradores son como para para que no lastime a veces el lápiz te puedes recargar así como así como apretar el lápiz en esos y están la verdad súper curiositos en forma de gomitas se me hicieron súper bonitos me compré dos sets ahorita les voy a enseñar el otro y déjenme decirles que ya tenía otro pero se me hicieron tan bonitos así como hasta para regalarle a alguien así como le das uno ya que lo ponga en su lápiz se me hicieron súper bonitos que ahora tengo si no estoy equivocada tres y si no pues tengo dos pero la verdad están súper súper bonitos este lápiz también que es como de olores y pues este es de piña y pues se me hizo súper cool necesitaba como highlighters pues no tanto los necesitaba pero me gustaron lo que pasa es que aparte de coleccionado de pumps también coleccionado stationery que son como estas cosas de escuela como no creo como se le dice como estilo útiles escolares así me gustan mucho los marcadores así entonces me traje estos me gustaron cosas de papelería que les dicen me traje este set de stickers porque se me hizo la verdad súper bonito tienen stickers de muchos estilos se me hizo padre y son del 90 aniversario de Mickey así que pues se me hizo todavía mejor porque pues están cumpliendo años así que han sacado bastantes cosas para pues el aniversario de ellos y pues se imaginan cuando cumpla 100 van a sacar cosas súper padres esta cosa también la compré que es como un extenso para hacer así como diseños y lo quiero entretenerme más que nada a veces estoy bien aburrida como ya en la tarde pues digo a lo mejor me pongo a hacer algo pero no más digo que voy a hacer algo y no voy a hacer nada de eso como es que siempre estoy súper ocupada chicos y chicas siempre estoy muy ocupada aquí me traje también este que es un unicornio ahorita les voy a mostrar cómo se ve aquí está y tiene como su cabello largo así está súper cute pero a mí lo que me gustó más fue el color que es como de la galaxia o sea ya saben ustedes si me conocen desde hace un buen tiempo ya saben que me gustan mucho las cosas de galaxia le traje esta libretita también que está súper bonita tiene así como muchas cosas de comer pero no nada más como pura comida chatarra porque así siempre tienen como hamburguesa hot dog nada más y esta también trae que piña, sandía o sea que también trae cositas extras hasta un chichero súper súper padre de la marca Chot que estos tienen esta marca en el Dollar Tree tienen cosas muy bonitas acá también de la marca Chot me traje esta última que está como que alguien la rayone así como no la rayone o la rascó así con la uña pero pues ya ni me importó es que me encantó esta libretita miren tiene uno de esos como para jugar un control de juego y eso me hizo súper bonita no sé me encantó y también de la marca Chot como se fijan hay varias cosas que agarré de esta marca también esto tienen cosas muy padres y ya por último me traje este imán y dice I need some space así como del espacio así como les digo de la galaxia y pues eso fue mi compra espero les haya gustado chicos y chicas cuídense mucho y como siempre les digo hasta la próxima bye bye